Sábado 17 de noviembre, llega a la Arena Theatre, intocable. Y el domingo 9 de diciembre, llegan juntos a la Arena Theatre, Armando Manzanero y Mosedades. Compra ya tus boletos en las taquillas de la arena, en el 59 Sur Esquina Confondren, por teléfono llamando al 713-772-5900, en Ticketmaster o en arenahouston.com.